Aquí estaré, cuando quieras comenzar, cuando te haga falta hacer, cuando me llames, aquí estaré. Aquí estaré, cuando quieras comenzar, cuando quieras comenzar. Aquí estaré, cuando quieras comenzar, cuando quieras comenzar. Y si vas contra el viento, dentro de querer, sabes lo que siento. Cuando quieras comenzar, cuando quieras comenzar, aquí estaré. 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 Hoy día, madre de ti, mamá, gracias por tu amor, sin rambler mañana. Hoy día, madre de ti, mamá, gracias por tu amor, sin rambler mañana. Gracias por ver el video.